No recuerdo lo que hice de eso que te dio Si no pasó, no pasó Y que te boté los cuernos, eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tenga razón Pero no que te hice así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí te solo hay uno Pero si te hace feliz Se me traje uno de nosotros Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco, con tu cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atantiva como la reina Aprodicando a la noche perríe Por la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Yo que te lo trago, baby, así Puede que tenga razón Pero no crees así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí te solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que no vengo a otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Caradura Y hasta las diez Si llegaste a la una A la otra vez Y me quedé esperándote Yo también Tengo derecho Pásala bien Tú no tienes nada Que decir Caradura Y hasta las diez Si llegué A las tres Bueno, puedes seguir a las cuatro Pero pasala bien un rato Puede que tenga razón Pero no crees así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí te solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que no vengo a otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó La, 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 la ¡Seguimos!